¿Qué tal? Soy Gerardo Lugo, vamos a hacer un poco de magia. Lo importante es divertirse, primero que nada, de mucha práctica y después dejar que fluya, hacerte amigo del balón y él te ayudará a sacar toda la mano. Tienes que tratar de tomar el balón entre las piernas y después pasarlo hacia la parte del chamorro y el posterior y de ahí la jalas hacia adelante. Es un poco complicada, pero verán que cuando la vean no es tanto así. Soy Gerardo Lugo y ¿tú qué esperas para hacer magia?